Responde a un emulador de baterías, es único a nivel mundial porque se ha construido con ciertas especificaciones, así que no hay otro igual. Forma parte de un equipamiento que llega acá a la universidad a través del programa Equipar que tenía lo que era el Ministerio de Ciencia y Técnica anteriormente y este corresponde a la convocatoria de Equipar II. ¿Qué significa para la universidad, para la Facultad de Ingeniería contar con este equipamiento? Bueno, para la universidad, para la Facultad de Ingeniería y también para otras facultades que puedan utilizar este equipo significa un gran avance, no solamente en la materia de las cuestiones de ciencia pura y dura, por así decirlo, sino que es un equipamiento que también va a permitir que otras instituciones del país puedan venir aquí a hacer sus experimentos, también un equipo que puede ser utilizado para las actividades de grado y de posgrado y también de extensión, o sea que el uso es múltiple, pero sobre todo es un equipo que ya te digo con las características que tiene, al ser único a nivel mundial, posiciona a nuestra universidad en un sitio preferencial. ¿Es una convocatoria del Equipar Ciencia del año anterior o qué periodo? Es un... viene de lo que ya venía de la gestión anterior, que el Consejo de Investigación, a propuesta del anterior secretario, habían estado analizando las convocatorias para el Equipar y se había hecho la presentación del Equipar 1 y el Equipar 2 y el Equipar 3 y este corresponde al Equipar 2, este equipo. ¿Y hoy se hace una especie de presentación, de puesta a punto del equipo? Sí, porque el equipo llega y cuando llega acá y se corrobora que está todo correcto, más allá de hacer el trámite administrativo de cierre, también se le indica a la Casa Matriz para que se acerquen los técnicos para la puesta a punto y la capacitación.